¡Hola! ¿Cómo están queridos sobrinos, amigos? Aquí la tía Cecilia saludándolos, compartiendo con ustedes una de mis recetas. Ahora les voy a enseñar a hacer papitas con chorizo. Seguimos con nuestros tacos. Primero les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar. Dos papas grandes, ya las tengo aquí lavadas. Yo tengo este pedazo de chorizo, que vienen siendo más o menos unos dos chorizos chicos. Un consomé de pollo, sal al gusto y aceite es necesario. Es todo lo que lleva este guisado. ¡Empezamos! Lo primero que puse en el sartén es aceite. Aquí voy a freír el chorizo. No le puse mucho aceite porque luego el chorizo suelta, suelta grasita. El chorizo se fríe más o menos unos cinco minutos. Mientras se fríe el chorizo, yo voy a partir las papas en cuadritos chiquitos. Miren, ven, así ya lo partí el chorizo en pedazos chiquitos. Ahora voy a ir a partir las papas. Le voy a bajar aquí un poquito a la lumbre. Ahora vamos a pelar primero las papas, porque les voy a quitar la cascara. De vez en cuando venimos y le damos una mezcladita aquí al chorizo. Entonces acá ya tengo peladas las papas, ahora las voy a partir en cuadritos. Así me voy hasta que termine. Este guisado es muy sabroso. La papa solita es rica. Y ahora con chorizo, pues imagínense, más sabrosa. Y en taquitos o en tostadas también. A la tostada le ponemos frijolitos y luego le ponemos arriba papitas con chorizo y ya ricas. Y también saben con que quedan muy ricas. En taquitos de tortilla de harina. También quedan muy sabrosas. Bueno, aquí ya terminé de partir mis papas. Ahora voy a poner aquí las papas. Le voy a poner a un hoyito, acuérdense, y le voy a poner el consomé de pollo. Y una poquita de sal. Porque aparte el chorizo ya lleva también sal. Y el consomé lo apachurro para que se deshaga. Y ahora sí junto todo. Miren, bien ricas nuestras papitas. Las vamos a tapar. Si vemos que se nos están pegando, le ponemos una poquita de agua. No mucha, porque nos deben de quedar sequitas. Porque son para taquitos. Las tapo. Las tapo y las dejo 10 minutos. Pero si en esos 10 minutos yo noto que se están pegando, entonces le pongo una poquita de agua. Pasaron 15 minutos. Le puse un poco más agua. Dejen ver si ya está la papa. Ya, ya está la papa. Les apago y servimos. Así quedan nuestras papitas con chorizo. Las podemos, aquí en Tampico por ejemplo, miren. Venden estos taquitos. Que son de, es tortilla de maíz, pero está dorada. Entonces yo ahora los voy a poner aquí. Pero si ustedes en donde viven no tienen esta tortilla. Los pueden hacer en tostadas por ejemplo. Le ponen papitas. Le ponen unas rebaladitas de aguacate. Y arriba queso. Y quedan ricas. O en taquitos de harina. En taquitos de maíz. Así quedan nuestros, nuestras papitas con chorizo. Yo las acompañé con una salsita de chile serrano con tomate. Espero que les gusten, que la hagan. Y les recuerdo suscribirse a mi canal. Darme un like. Visitarme en mis redes sociales. Cocinando con la tía Cecilia. Y nos vemos para la próxima. Cocinando alegres y con amor. Todo nos sale mejor. Nos vemos para la próxima si yo no lo permite. Bye.